El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 24 de Febrero Salmo 48 Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como bestias sumisas, pastoreadas por la muerte en el reino de los muertos, así terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se desvanece al punto su figura y morarán por siempre en el abismo. En cambio, Dios me salvará la vida, me llevará consigo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.